Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Pero... ¿Será cierto que Eda está embarazada? Mira esto. ¿Qué te dijeron en la farmacia? No me dijeron nada. Eda, cuidado. No puedes agacharte así. ¿Qué pasa? ¿Me vas a ser tío? Será un bebé hermoso. Le dirá a Eda. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Oye y si quieres venir a jugar presencial aquí a Puerto Rico Gana para que gane dinero. Envía la palabra público. Ahora mismo mira por texto al 787-420-9020 que te vamos a estar llamando. Y ahora sí. Le voy a decir quién es el ganador de hoy. Del Open Talent Show que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Excelente los tres. Pero el que más puntuación sacó en TelemundoPR.com pasa al frente, David Acevedo. David Acevedo, gracias David. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Oye y hoy es noche que conocemos quién será el líder de la semana en la Casa de los Famosos a las 10 y 30 por Telemundo. Mira lo que está sucediendo ahora mismo en vivo. Mira lo que está sucediendo. Está por ahí. En lo del alma. Y ahora, gracias a la Casa de los Famosos, tengo el tiro ganador hasta 2 mil dólares. Eso. Primera llamada a lo que estaba anunciando. 641-2178 viene. Llama, 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 llama. 641-2178. Llama. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Luis García de Fajardo. ¿Quién? Luis García. Luis García. Luis García. Luis, ¿quién usted quiere que tire la bola por usted? Finito. ¿Quién? Finito. Finito. Es lo mismo, está bien. Ok, por mil. Finito. Mi amigo. Dígale las últimas palabras a Finito para que le dé apoyo, mi amigo. Finito, tú puedes. Tú puedes grande. Suéltala, Finito, suéltala. No. Heidi, ven para acá. Feliz cumpleaños, Heidi. Feliz cumpleaños, Feliz. Feliz, Feliz. Cumpleaños, Feliz. Feliz, Feliz. Cumpleaños a Heidi. Cumpleaños, Feliz. Heidi de producción, que la queremos mucho, 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 mucho. Gracias. Y gracias a Golden Burry, que siempre está con nosotros. Buenas noches. Felicidades, Heidi. Gracias. Nos vemos mañana. Feliz cumpleaños.